Hola, bienvenidos todos, amigos y seguidores de YouTube. Soy Loli Curto y quiero compartir con todos vosotros mi gran interés por todos los temas de los cuales os traigo información habitualmente, como es la naturopatía, la nutrición, la dietética macrobiótica, el fonsuay, la alimentación y la salud infantil y algunos más que contribuyen al equilibrio y el mantenimiento óptimo de la salud. También aprovecho para recordaros que podéis disfrutar todos los meses por una cuota de 14 euros, transmisiones en directo, como la nueva sección que incorporamos este mes que es educación nutricional, así como cursos formativos que encontraréis en saludlolicurto.com Espero que disfrutéis de ellos tanto como yo disfruto al crear todos estos contenidos que os expongo. Para hoy os he preparado una selección de temas muy diversos, siempre relacionados con la nutrición y la salud holística. Deciros que todas vuestras dudas y preguntas que me hacéis llenar a través de las redes sociales me inspiran mucho para poder crear nuevos vídeos, os lo agradezco mucho. Entonces, tomar la luz diurna, que no es lo mismo que tomar el sol, es la base de la serotonina, o sea que para que tengamos más serotonina durante el día es importantísimo absorber luz solar y para poder dormir placentera y profundamente por la noche es importantísimo absorber la oscuridad de la noche sin luces. Esto es importante. En la Universidad de Harvard se han hecho experimentos para descubrir cuáles son las mejores horas del día para tomar decisiones para cada cosa. Quiero puntualizar que en la medicina oriental y tradicional china ya existe un reloj desde hace seis o ocho mil años que lo llaman un reloj, el reloj de los órganos, donde se especifican los ciclos biológicos de cada órgano que cambian cada dos horas y añadir que al ser expertos en energía, cosa que aquí en Occidente todavía no tenemos experiencias en ese campo, pueden relacionar con muchísima precisión la doble actividad yin y yang de cada órgano con la energía que produce en esa actividad y de dónde proviene, de qué alimentos, cómo mejor utilizarla y gestionarla, es decir, para qué sirve esa energía, porque cada energía es diferente y cómo autodiagnosticarnos correctamente. Por ejemplo, cuando Harvard dice que el mejor momento del día para pensar son las 10 de la mañana porque hemos descansado y estamos totalmente despiertos porque ya se ha producido el descanso total y eso nos ayuda a tomar decisiones. Para mí eso solo es una deducción racional, no explica nada porque nuestros sistemas, tanto el cerebro, el sistema nervioso, las neuronas, todo el sistema metabólico, todos nuestros sistemas no funcionan así, no funcionan por una deducción racional. Porque decir que según la medicina tradicional china, el órgano implicado para tomar decisiones no es la mente, son nuestros riñones que son los que acumulan el grueso de toda nuestra energía vital, de todo nuestro ki, como llaman los orientales. Entonces es según la cantidad de ki que tenemos almacenado en el riñón que vamos a tener las capacidades para tomar las decisiones porque cuando no hay suficiente ki aparece la inseguridad, aparece el miedo, aparece la indecisión, aparece la duda, aparece el caos. Entonces, ¿de qué sirve que sean las 10 de la mañana si nuestros riñones no están bien y no tienen energía? Eso es, quiero hacer esta reflexión para que veamos las diferencias tan grandes. La medicina tradicional china nos enseña como un ciclo de un día, que son 24 horas, es el tiempo que tarda la energía en dar una vuelta y recorrer los 12 canales de todos los órganos que están en dos fases, o sea, lo que llamamos la fase yang y la fase yin, que son la máxima actividad y la actividad del vacío. Estas dos se alternan continuamente y forman el ciclo completo que comienza con la salida del sol, dependiendo de las épocas del año, coincide con el momento en que se inicia la energía porque sabemos que aquí también vamos variando nuestros horarios. Para saber qué es lo que nos está sucediendo cuando tengamos alguna alteración, debemos tener en cuenta que si padecemos excesos, esto es muy importante para que vayamos aprendiendo a autogestionarnos nosotros y a saber qué es lo que nos sucede. Cuando sufrimos excesos, empeoraremos en el horario de la máxima actividad del órgano implicado, porque yo os estoy sugeriendo que os miréis todo este reloj chino. Yo tengo por ahí un curso preparado que hicimos hace unos años, pero aún así en internet está el reloj chino. Si os lo miráis y podéis hacer coincidir vuestros síntomas, con qué horario y con qué órgano implicado, podréis saber que mejoraréis en el horario opuesto de la mínima actividad. O sea, si los síntomas aparecen en el momento de máxima actividad de ese órgano, podréis calcular el lado opuesto donde está su opuesto complementario y en el momento de mínima actividad es cuando vais a sentiros bien. Entonces, eso es muy importante para que empecemos a comprender cómo ir autogestionándonos y autodiagnosticándonos. Voy a poneros un ejemplo. De 3 a 5 de la mañana es la hora del pulmón y se considera que la energía vital se inicia, inicia ese nuevo ciclo, ese nuevo recorrido y entonces en ese momento estaremos durmiendo. Habitualmente es lo normal en un sueño profundo, pero si tenemos problemas de pulmón, en ese momento, en ese horario, a esa hora va a aparecer la tos. Por ejemplo, en los niños dices que estaba durmiendo y a las 4 de la mañana ha empezado a toser. Pues en ese momento lo correcto es levantarse a esa hora, por ejemplo, y hacer una terapia que es muy resolutiva y muy fácil y es realizar unos ejercicios de respiración muy profunda porque entonces en ese momento, como es la hora del pulmón, todo ese oxígeno está mejorando el pulmón. Ejercicios como pranayama o meditación cualquiera y simplemente oxigenar, simplemente respirar profundamente. Mejorará en la hora opuesta de 3 a 5 de la tarde, que es la hora de la vejiga. Ahí no tendremos nada de tos. Quiere decir que ese es el momento que es el adecuado para tonificar y toda esta coherencia que vamos viendo, toda esta lógica, aunque no la conocemos en profundidad, nos hace pensar que existe una lógica en toda nuestra biología, que no podemos hacer las cosas sin saber. Entonces, por eso se considera o se diagnostica que la deficiencia de pulmón mejora en la hora de máximos, que es de 3 a 5 de la madrugada y empeora de 3 a 5 de la tarde y el exceso a la inversa, como lo expliqué antes. Así que si conocemos bien el reloj biológico de los órganos, podemos saber en qué es lo que nos está sucediendo, en qué órganos, cuáles son los que están implicados y también si sufrimos exceso o deficiencia. Esto es muy importante. Siguiendo estos conocimientos de la medicina oriental, sabemos que el cuerpo humano tiene la capacidad de desintoxicarse, de nutrirse y de reparar sus propios órganos por sí solo. Pero tenemos, para que esto suceda, tenemos que ser capaces de colaborar en lugar de interrumpir estos mecanismos que equilibran también a la vez nuestras emociones y sabiendo que la energía se detiene cada dos horas en un órgano y así podemos potenciar sus funciones. O sea, la desintoxicación no se produce de forma espontánea, que muchos piensan. No, hay que estar, saber programar y saber que el cuerpo puede desintoxicarse solo, pero hay que ayudarlo y hay que saber cómo, cuándo y dónde. La lógica que se impone es que si la comida tarda 6-8 horas en pasar por el estómago y el duodeno y después se puede mantener en el duodeno 30 o 40 horas y en atravesar el colon puede llegar a invertir 72 horas, que es normal y además se considera que en el caso de las mujeres pueden llegar a ser 100 horas y si hay restrenimiento con toda seguridad son 100 horas. En función de cada alimento, porque hay alimentos que tienen un tránsito más rápido y otros son más lentos, por ejemplo, las grasas, el huevo, todo eso es mucho más lento, tarda mucho más. Y los fritos que consumimos fuera de casa, que están hechos con los aceites res super quemados, entonces para digerir todos esos fritos y la mantequilla, la leche, la carne roja, la bollería, los crudos, todo eso se necesitan más horas de las habituales. Entonces, si estamos viendo cómo comemos ciertos alimentos que necesitan 72 horas de procesamiento y nosotros en tres horas estamos volviéndolos a comer, porque tenemos tendencia a repetir mucho los alimentos que nos gustan los volvemos a comer y esa es la clave de la obesidad. Quiero puntualizar un poco sobre el tema de la energía. La alimentación adecuada mantiene la energía vital de los órganos que están involucrados en su transformación, como son el bazo y el estómago de forma eficiente. Y esto lo sabemos, que tenemos esos órganos en buen funcionamiento, porque se expresa correctamente y nos produce salud y longevidad. También quiero aprovechar para decir que longevidad significa retrasar el envejecimiento de las células. Espero que os haya sido útil la información que os he presentado, que os haya gustado y os invito a suscribiros a mi canal. Para los que estéis interesados en las transmisiones en directo de cada mes, podéis suscribiros en saludlolicurto.com.